está inicia el video de los todos tu conejo este video se va a tratar de un nuevo carro que vamos a programar con el de lo más caro que la verdad que no le va a ser una mentira la tripa de los otros no no eso quería hacer pero ya lo arrendamos para atrás pero vamos a hacernos unos hamburguesitos algo bien para por la plaza para la esquina macabélica está cerrado el trato ya está cerrado el trato ya se cerró las hamburguesitas en la esquina van a hacer al carbón van a hacer algo bien las hamburguesitas porque se quedan en el video no gorda no es gorda mi video ya se finalizó mi video ya se finalizó automáticamente me deslindo de todas las cosas en la mañana es bueno no nos pichó el hurtado no nos pichó un de este bueno sí sí pero ese con ese igual me la hacemos hombre pero platican la gente que va a hacer pues que no me dejen también chichi y ese cosa de carrito van a quedar hecho un desodorante una tallita húmeda lo que sea a mí me acabó la pata de dientes hoy mi dientes tiene el hígado este panecito gordo toda la gente que quiera hacer hamburguesas en su casa vean este panecito plaza es el bueno para hacer las hamburguesas de estilo in and out bueno pues porque este es a base de mantequilla pues la gente somos 15 pero tú sabes que la plebada repite platos pues cuántas somos mijo no somos como unas 17 personas le dije así de esta manera eche para 20 dicen pues que qué no hombre lo talo le dije para que no nos conoce mijo no 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 imagino que todos se quieren comer una pues no más no tú sabes que la plebada es de buen diente no la juegues y échale adornos ahí más cosas fíjate como la dejo no es como nos paga aparte que me imagino que la va a dar con papitas papitas ahí tengo un freidor en la casa si yo tengo un freidor si de papitas así así como los papitas adobadas esas blancas pues si de las abritas pues las abritas normales perdida para que le eche algo y para masticar de la mejor calidad compras no quiero que eche lo más barato no va para grabarnos ah bueno bueno ahí se emitió Chubiscarra la otra que quiera ver el video nos quiere mandar Chubiscarra el viejo el viejo de el azúcar nos quiere mandar unos cortezones algo para hacerle y para la publicidad viejo yo sé que no ocupa pero no quería el malvado unos cortesitos unos viejo ahí unos tomahawk unos rivay unos New York un malito era para pedir un orgulleto todo así hey 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 katsu, mayonesa, todo el quito aquí está échatele, échame la mano, échame la mano, mijo a ver como que este hurtado las quiere hacer así de las más básicas que hay como el paña tiene mantequilla no le quiere poner ni mayonesa jajaja te digo no, no, las cosas calmadas y todo vamos con la carne a ver a ver, pues te voy a chance vamos con la pimienta pues aquí agarramos las cosas Flavak aquí agarramos las cosas que nos vamos a llevar eh que Petro? nada yo agarré ahí un mandado y dije para mi como, 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 como que agarraste un mandado wey te pago un golpe la jera este no te has percatado no te has percatado no te has percatado ni modo, ya no te diste cuenta bueno, ahí va a estar tu pago el video o no? no, sacarla la jera eh eh, pues que no mire yo no me dijiste nada pues no, mentira Petro pero aquí cae el Darko no, está bien pues, nos faltó comprar la carne la carne la vamos a tener que ir a comprar a la a la subcarne o aquí al Sam's porque la neta el pan este eh está muy grande y la carne se hace muy chiquita entonces para que queden bien Conejón vamos a echarle tú eres que sabes tú eres que sabes para que no haya crítica vaya del público pues porque ya viste como está mi compadre acá y está bien bravo está bien que dijimos es el que dijera de la empresa te va a cobrar la foto te va a cobrar la foto te va a cobrar la foto wey espérate un juego con la picheta wey tuve que? con la picheta wey eso no contaste no eso no contaste no eso no contaste que juegan la picheta el fútbol que decía que anda diciendo la gente y no te trae como anda petróleo ¿quién? estaba de morollo ¿qué está tachada? ¿cuál? ¿como? 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 ¿que está tachado? ¿que está tachada? ¿que está tachada? ¿que está tachada? este está tachada el chiquete, jiritolillo ah están fundados ahí pues están fundados de la playera esta pelota con un bachito aquí traigo otras bolas también ¿por qué eres mejor con ella? eh se está riendo la señora aquí eh porque se ríen del petróleo eh 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 ¿me regalas 5 mil pesos? ahí platicamos eso agarre pues oye ¿cómo está el pedo? ¿cómo está el pedo? me agaste que voy a poner una cama a mi rancho y aquí está está la plaza en el super no no los viejones pues también tienen su tiempo para tener que hacer la despensa pues pues llegan al último cuando están con la gana no 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 ya no están chicharrados eh no sean así no sean así no sean así no tuve esta toma aborrala jajajajajajajajaja se pasó nada bien mal este plebe ¿cómo está el pedo conejo? es que mi compa el bombero aquí se llevó pero ahorita y nosotros ¿qué te dijo? nos dijo algo atrás de cámaras ¿eh? el morenito jajajajajajajajajaja lo están poniendo y no en esta nave que andamos el día de hoy andamos a gusto como no merecemos una llanta para poner una vulcanizadora y en la palma bajo el nivel de combustible pero tú también con el vídeo y desde el gordo hablaste mucho y el venenito cobrita jr es lo que te vibra una gota vamos a la esquina a la esquina que predomina le va a cobrar la vuelta el que dijimos pues el uniforme vamos llegando a la esquinita el terror y se encuentra toda la bola aquí aquí está el puro chingazo el asador aquí está la plebada ya le echó una ligadita machine qué rollo ahora sí vamos a echarle vamos a echarle lo que hay que hacer a ver cómo está el pedo aquí no sabe andar en ella todavía cuídate mucho porque te puede lastimar comentario se la regala con con condiciones la tacha la persona allá anda mi tigre de hecho verga está bien que le disfrute pero se tiene que cuidar no nos nombre y si en bicicleta es un peón era una máquina de una motorizada se matará yo guardé y eso y eso mira el de brayano con el grande del honda luego hay dicho andar el caraboncito aquí tenemos todo así que ya vamos a echar las carnívoras aquí arriba bueno te lo vamos a asazonar primero llegaron que también él le trajo unas tortillas vamos a echar unos cortes también unos pellejos porque son se marca 35 millones ah el video este era igual o no si está bien con ese hijo el paul ya se jaló ahí plebada con el guacamole este muchacho si es acomedido este muchacho si es acomedido si, si, si si es acomedido el muchacho si es acomedido el muchacho acomedido el muchacho a su perra yo estoy viendo la difunta silbertona despacio descanse la silbertona guache nomás aquí le estamos poniendo poquita sal, pimienta y mostaza a las hamburguesas vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos miralo 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 nos vamos a te olvides esta vez esta perra la moto wey ya va a seguir la primera esta va a ser para la embarazada para la embarazada de la Mayvee jajajaja tenemos que cumplir capricho al niño porque no va a decir que el pelle lo sabe con hamburguesita o algo Mayvee que va a hacer tu niño no sé ahí está va a ser hamburguesita guacamolito cebollita provecho de llorita ay gracias mira era también al paulo le haces yo una de camarón bebé que tal te pareció aquí la hamburguesita están bien buenas si estas fueron fritas son más buenas pero estas mafitas pueden ser más buenas no, no, son fritas no, no pues si imagínate imagínate no hubieras cerrado el negocio vuelvo a abrir le hemos echado más porras que la chingada tuvieron un cierrón y una chelga le hago la entrega la hamburguesa al gordo a darse después de dos horas así con la chingada porque tú es más triste que un melorio le quiere aquí quiere una quejadera y se da una cacha ahí está el cacha hijo del ranch que quiere mi niño 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 que quiere papi ya tiraste pa'l suelo que quiere este peque que come que ya pojón que quiere este peque que come hay algún plato siguen saliendo los cangreburguers siguen saliendo los cangreburguers esa chichita esa chichita quiere un chichita quiere arrozar de dos tres pero cuando volteo miren una cabeza nueva como la miren ven a gordo porque me cae bien a ver te va a consistir lo que es queda bien con la gente queda bien con ellos queda bien con ellos vamos ahí está ahí está chingadísimo madre no va a cortar la toma me la va a pedir para atrás jajaja voy a hacerle el conejo porque usted tiene el conejo también me están hablando las tripas aquí padre están batizando entre ellas adentro y no sueltas nada mande no me la pita también me como la tengo me la pita me la pita me la pita ¿cómo está la morda? lo hago porque ¿no? 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 ¿cómo? ¿cómo? voy a echarlo más plebada hay micón venga para acá mi niño ah es para que hay micón para que hay micón a este esta hamburguesa es para para el más trabajador de los toys para el que más echa mentiras pero para el que más queremos la neta esta hamburguesa es para ti para el pitín para ti petro petro de barrancos eh ¿qué es mi co? dale es que mi co pared que da salchichita va te encantan las salchichas échale una, dos, dos para el favorable uh guache no más era mancarcito elや, mirá sí joder con uno más con uno más esta hamburguesa es para el que no hablaba y hoy es el yerno de don baldo ahora hasta hace vídeos el muchacho de los todos el de los toys él es paul baldomero lavado caseta 4 el chico tímido cuando empezó el pago cuando cuando reciben yo lo conocí que se lo juro que no decía ni una palabra lo que es nada nada el primero y ahorita no podemos callar esta hamburguesita es para el joven de pelo pero tengo esta hamburguesita para mí era uy 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 de hoy provecho hijo espero te guste esta hamburguesita así como me gustó tu esquite claro que me gusta se vendió todo no si quedó pues pero así con puro que sí también buena carnal la coquita helada pero toda la plana le gustó mi compa vladi no que a chinazo quedamos llenos ahí ahí discutiste que bueno que le gustaron y la gente te quiere conocer carnal esta muy buena la hamburguesa esta tiene buen sazón esta muy buena la de aquí o la de mexico la neta híjole pues que te diré no 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 que es muy bueno que haces así pues las dos las dos están buenas están buenas no chinango regresate hijo regresate para allá algo bien pero para mí con todos esos sazón pues no hay pedo allá lo bueno solo está con el pastel eso si ya ni quiero eso si los de cabeza uy lo otro quieres que como que querías que siempre traigo un hambre este pinche sabelio el pastel que agarrar conejo para que te des cuenta ya se fue el conejo lo preso bien bañoso compran el pastel para pegar el golpe bueno más y ahí está el pastel completo y ahí se coge pastel nadie se lo va a comer pues sácalo a la verga a ver si no la vamos a armarte quiere a plaga no sé cómo anda quiere a plaga yo creo que no quiere pastel si quiere a plaga si quiere a plaga si quiere a plaga si quiere a plaga aquí la plaga está dejando limpiecito aquí este chavo ya estamos dejando la limpieza mi chavo porque estamos en un área pública que no es de nosotros estamos en una mera banqueta y pues tenemos que dejar limpiecito la neta si tiene que quedar limpio las hamburguesitas acabamos buena excelente la neta las críticas de la plaga aquí y pues a ver cuando venimos loco abrir los ortodox otra vez no hombre loco te estás tardando si chingada madre a lo que hoy había tenido una chelvizona y un chelvilo chelvizona y un chelvilo chelvizona y un chelvilo chelvizona y un chelvilo chelvilo y un chelvilo y un chelvilo y un chelvilo ya no les hablaron por algo dios hace las cosas loco por algo dios hace las cosas puedo meter aquí pues si si así que mejor con ustedes si explico ah me tira plebada más para adelante si me gustaría a ver el cholo quiere robar cámara si me gustaría la neta abrir otra vez el negocio ese mucha gente se me ha preguntado ay hortada porque hay que quitar tres hamburgueses es mucho mucho estrés loco la comida tu lo sabes si 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 aquí en caliente te consume todos andan haciendo las cosas en berguiza pero pero ese estrés tiene su éxito hermano así es la neta si me pedo las berguizas tiene su recompensa pero pues más para adelante mi chelvilo a ver que sale no ah que sale mi chelvilo va a salir algo va a salir algo ya va a haber algo uff que más sorpresa le tienes a la gente a ver prueba al comprar su boleto automáticamente está participando para la rifa de la raptor así como el segundo lugar rojito se lleva diez mil pesos en efectivo el tercer lugar se lleva cinco mil pesos y el presorteo gordito va a ser esta gordita y esta playera va a ser de su talla que se la gane va a ser de su talla y la gordita ya con envío incluido el presorteo gordito va a ser una semana antes del sorteo final de la de la raptorzona la raptorzona prueba de serifa el día 26 de marzo eh con base a la lotería nacional sacando los primeros tres ganadores de la lotería nacional de ahí vamos a sacar los boletos el boleto cuesta 250 pesos para los que no han comprado y solamente son 999 boletos gordito así que está fácil ganársela no es de que son tres mil cuatro mil y cinco mil no 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 está fácil sólo más mil boletos como quien dice gordito así que para que se la lleven para semana santa y la semana de la moto los está esperando la perrona otro día ya aquí en la esquina que predomina hasta aquí le voy a finalizar el vídeo unas palabras que quiere decir el amigo jaimito aquí andamos a la orden y al millonazo pero usted tiene una inconformidad estaba molesto aquí yo miro un vídeo ahí que porque el gordito no le pagó el vídeo y no me quiso invitar ahora no hombre pinche boda no ya pues está buena no no gordito sabes que te quiere si me quiere muchas gracias por el apoyo despide el videito ahí jaimico y a puro seguir sumando que vamos a sumar puro mete y que vamos a sumar ahí para la gente pero que vamos a sumar que se suma pues ya sabes tú que se suma pues el grupo de nosotros pero y que más saluditos y bendiciones para todos no no hombre we está liquidado este jaimico plato estamos al tiro eh ha ok